Cerca de 8 mil millones de habitantes de la Tierra se enteraron en un día de la misma terrible noticia. Alguien la vio en la televisión, otros lo hicieron en el teléfono mientras miraban sus redes sociales o escuchaban música. Algunos la presenciaron en un sueño, mientras dormían. La voz de alguien lo dijo en todos los idiomas para asegurarse de que todos lo entendieran. Tengo buenas y malas noticias para ustedes. Comencemos con las malas. Todos son personajes de videos de YouTube. En ellos, su planeta se encuentra en una situación en la que la luna será partida por la mitad. Para la audiencia, será una historia hipotética. Pero para ustedes, estos eventos se harán realidad. La buena noticia es que... Estaba bromeando. No hay buenas noticias. Pero no se preocupen. El apocalipsis no comenzará en su planeta. O tal vez solo un poco. Que tengan un buen día. Al principio, la población entra en pánico. Luego, unos días después, todos se calman. Tal vez fue una alucinación colectiva. ¿Y la luna estará bien? Pero en ese momento, los científicos descubren el peligro. Un meteorito colosal vuela hacia nosotros desde las lejanas profundidades del espacio. Este es súper rápido y bastante plano, pero tiene bordes afilados. Afortunadamente, no llega a la Tierra por unos miles de kilómetros. Pero la luna no tiene tanta suerte. El meteorito choca contra el único satélite natural de nuestro planeta, directamente en el medio. Pasa a través de la luna y se aleja de la Tierra, volando hacia el espacio distante. En este momento, las personas no pueden apartar la vista de la luna. El meteorito la cortó perfectamente por la mitad. Suave, claramente y sin dolor. Entonces, ¿qué haremos ahora? ¿Sobrevivirá la Tierra? Nuestro satélite se rompe en dos partes iguales. Pero, afortunadamente, no se alejan volando la una de la otra. La gran gravedad de la luna las atrae como un imán. Los científicos están seguros de que las partes se conectarán en un par de miles de millones de años. Y entonces, ¿la luna volverá a ser lo que solía ser? Pero, lo mejor es que la gente no sentirá ningún cambio. Todas las personas, en todo el mundo, celebran esta buena noticia. La voz estaba mal. Pero entonces aparece otro problema. Un meteorito enorme en forma de zapato está volando desde el espacio, más profundo hacia nosotros. Entra en nuestro sistema solar y se acerca a la Tierra a gran velocidad. El zapato espacial choca contra una mitad de la luna y luego se va volando. Ahora el satélite definitivamente se divide en dos partes. La primera mitad se mantiene en el mismo lugar. Pero la segunda vuela hacia nosotros. Una pequeña lluvia de meteoritos comienza en la Tierra debido a la caída de fragmentos de la luna. Pero no es tan malo. La mayoría de estas rocas se queman en la atmósfera. Sin embargo, casi toda esa mitad se desmorona alrededor de la órbita de nuestro planeta. Forma un cinturón de piedra. Ahora la Tierra es como Saturno. Los fragmentos giratorios destruyen parte de nuestros satélites artificiales. La comunicación e internet funcionan de manera inconsistente. A la gente le toma un par de años restaurar una conexión estable. La Estación Espacial Internacional ya no existe. Afortunadamente, todos los astronautas lograron regresar a la Tierra antes de que los alcanzara la mitad de la luna. Entonces, las rocas lunares vuelan alrededor del planeta y la gente ve la mitad de nuestro satélite en el cielo. La vida no cambia mucho durante los primeros días, pero los que viven en la costa notan las consecuencias. La luna solía influir en las mareas. Volaba alrededor de la Tierra y hacía que los océanos tomaran una forma ovalada. Había mareas en el lado donde la luna estaba más cerca. Había reflujos en sitios opuestos. Pero ahora, esto está funcionando mal. La mitad de la luna atrae menos agua. Sí, el satélite perdió la mitad de su peso y comenzó a acercarse a la Tierra. Pero su fuerza gravitatoria se volvió más débil. Es posible que las aves marinas, muchas especies de peces, las tortugas marinas y otros animales costeros, no sobrevivan a estos cambios. Sus instintos naturales asociados con la luna los ayudan a determinar el momento de conseguir comida, reproducirse y volar hacia el sur. Por ejemplo, las tortugas recién nacidas esperan una marea alta por la mañana para correr hacia el agua. Pero esta ya no las alcanza. Las tortugas no pueden esconderse en el océano a tiempo y se convierten en la cena de las gaviotas. Los cangrejos no pueden poner huevos porque la marea comienza antes de lo habitual. Los lobos se vuelven locos en el bosque, aúllan fuerte todas las noches y no pueden parar. El mundo natural no puede entender lo que está pasando. El cuerpo humano también siente cierta incomodidad. Muchas personas tienen presión arterial alta y baja y algunas experimentan fuertes dolores de cabeza. La mitad de la luna cambia todo el ecosistema del planeta. Adaptarse a las nuevas condiciones llevará varias decenas, tal vez cientos de años. Pasan un par de semanas y la gente nota que los días ahora son más cortos. La luna desaceleraba la rotación de la Tierra y hacía que un día durara 24 horas. El planeta está girando más rápido ahora. La noche y la mañana llegan antes de lo que todos están acostumbrados. La velocidad de rotación de la Tierra ha aumentado y se ha reducido el número de horas por día a 15. Las personas sufren de insomnio o se quedan dormidas. El cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse. Los horarios de trabajo están cambiando en todo el mundo. Antes, la gente entraba a la oficina a las 9 y salía a las 6. Ahora llega a las 7 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. El tiempo de sueño se hizo más corto y las personas están muy tristes por esto. El progreso se realentiza debido al corto tiempo de trabajo. Las tecnologías del futuro ahora tienen 20, 30 años de retraso. El pago por horas sigue siendo el mismo, por lo que los jefes ahora pagan menos por menos horas de trabajo. La luna estabilizaba el tiempo y el clima del planeta. Mira a Marte. Tiene dos lunas pequeñas. Giran a su alrededor rápidamente y los sacuden alrededor de su eje. Como resultado, a menudo ocurren fuertes vientos, tormentas de arena y tormentas eléctricas en el planeta rojo. Ahora, la mitad de la luna que se acercó a nosotros saca a la Tierra de la rotación estable. Esto cambia las temperaturas estacionales en el mundo. Hace aún más calor en los lugares cálidos y las tormentas de nieve se desatan en las regiones frías. Hay aguaceros gigantes pero cortos en lugar de un clima soleado. Una brisa típica puede convertirse en un huracán y las pequeñas olas en un tsunami. Las estaciones están cambiando más rápido ahora. Los inviernos son más fríos y los veranos más calurosos. Cambiar la rotación del planeta afecta el campo magnético de la Tierra. Dado que la brújula y los sistemas de navegación ahora son inestables, debemos volver a calcular dónde están el norte y el sur. Las aves no pueden ir al sur para esperar el invierno porque no saben en qué dirección volar. Su brújula interna está rota. Han pasado varios cientos de años. La gente está completamente acostumbrada a las nuevas condiciones en la Tierra. Han aparecido nuevas especies de animales y peces. Las aves pueden navegar el cielo guiadas por la luna nuevamente. La economía del planeta ha sido restaurada. Los salarios por hora se han vuelto más altos. La gente ahora duerme lo suficiente, de 5 a 6 horas al día y trabaja de 4 a 5 horas. La reducción del día y la noche también ha afectado a la industria del entretenimiento. Las películas ahora duran una hora. Un episodio de alguna serie de televisión dura 30 minutos. La vida va más rápido. Una persona promedio ahora vive hasta los 96 años. Aunque, de hecho, el paso del tiempo no ha cambiado en absoluto. Han pasado varios miles de años. La gente se ve diferente. Ahora tienen ojos grandes que absorben más luz. La mitad de la luna no brilla tanto como el resto. Por lo que las noches se han vuelto más oscuras. El ojo humano tardó un par de miles de años en desarrollar la capacidad de ver con claridad en esta nueva oscuridad. Los animales necesitan navegar mejor en estas condiciones. Por lo que sus ojos también se han vuelto más grandes y sensibles. Durante todo este tiempo, la gente ha limpiado la órbita de rocas lunares. Varias estaciones espaciales vuelan alrededor de nuestro planeta y nuevamente la gente escucha esta extraña voz que una vez les dijo que todos eran personajes en un video hipotético de YouTube. Esta vez la voz les dice Su historia terminará porque el video ya acabó. Lo siento. Buenas noches.